Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Darkcourt y comencemos. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a Marcel Lirios por unirse a mi canal. Gracias al apoyo que me dan, puedo seguir trayendo más videos. Si tú también quieres unirte, puedes hacerlo en el botón de unirse que está en la parte inferior del video. Hoy les traigo un video más de logros, con las capturas, ventas y compras destacadas de estas dos últimas semanas. Y como siempre, comenzaremos con los logros que me enviaron a través de mi Discord. Si quieren unirse a mi Discord, en la descripción les dejo el enlace. El jugador, Boninica, se encontraba cazando a la Nolan Raychus cuando le apareció un Chenilux Ray, y lo consiguió capturar utilizando 44 Nightmare Pulse. Además, eso no es todo. Al día siguiente de esta gran captura, logró dropar la Glimtale que se obtiene del Chenilux Ray. Y por último, nos comparte una captura de Chenilux Raychus usando 1096 Nightmare Pulse. Muchas felicidades al jugador por sus logros, ya que tuvo mucha suerte, y esperemos los disfrute mucho. El jugador, Haed de Hit, nos comparte su captura de Chenilux Raychus en Mega utilizando 518 Nightmare Pulse. Lo capturó con una cantidad buena de Vals. Además, nos comparte una captura de Lapras en Premier Ball utilizando tan solo 88 Premier Balls. Muchas felicidades al jugador por sus capturas. El jugador, Sile Catcher, nos cuenta que atrapó su primer cheney en Premier Ball, el cual no es muy caro ni raro, pero que es trabajo honesto, nos comenta. Lo atrapó utilizando 515 Premier Ball. Muchas felicidades al jugador por su catch. El jugador, Jordan, nos comenta que después de 875, Link and Rock al fin dropeó su Moonstone. Dice que tenía todos los bonos de loot posibles activos, y que no sabe si realmente fue con bonus o no, ya que cuando dropeas Mega de T1H, no te dice si fue con bonus. Pero aún así, muchas felicidades al jugador por su drop. El jugador, Bea's Phillip, dropeó una Blasikenite justo 10 minutos antes del server save. No nos da más detalles, pero se alcanza a ver en la foto que fue con bonus de loot. Muchas felicidades al jugador por su drop, y esperemos lo venda caro. Con Kami Reseller puedes comprar tus diamantes de Pokés Games de forma segura y eficiente, ya que es Reseller oficial. También cuenta con gemas de GLA, Tibia Coins y más productos. Utiliza mi código Darkcord para recibir un regalo en tu primera compra. Eso fue todo por parte de Discord, ahora continuamos con los logros del forum. En el servidor Gold, el jugador Diggele, que salió en el semanal pasado, logró vender su verde borite por 500k en puro cash y un Steelix Defensa 7 en Premier World. La vendió a un precio razonable para ser solo la Mega Piedra. Además nos cuenta que compró un Chinese Raichu con ataque 8 pagando 450k en cash. Comenta que fue difícil de encontrar. Recuerdo que Chinese Raichu nadie lo quería y costaba menos de 100k, y es increíble que ahora cueste este precio. Muchas felicidades al jugador por su venta y su compra. El jugador Yao Xin nos cuenta que vendió su Mega Sableye más 70 Ataque 7 en Premier World. El pago fue de 550k en cash. Nos dice que él pagó 160k por él hace unos 7 meses y decidió venderlo para conseguir dinero y comprarse un Tier 1B. La verdad que sí le sacó un buen dinero, y muchas felicidades al jugador por su venta. En el servidor Omega, el jugador Silak atrapó un Polygon Z utilizando 524 Nightmare Pool. El jugador no da ningún detalle más, solo nos deja la foto y el mensaje de cash. Muchas felicidades al jugador por su captura. El jugador Ailice, no sé si lo recuerdan del semanal pasado, capturó un Chinese Espeon en Premier World. Pues ya lo vendió y le pagaron 288 diamantes, que según sus cuentas da 633k en cash. Un buen precio para un Chinese de Cyber en Premier World. Muchas felicidades al jugador por su venta, y sí, lo vendió a un buen precio. En el servidor Emerald, el jugador Mitch Buchanan nos cuenta que compró un Chinese Hunchcrow. El pago fue de 120k en cash y 800 diamantes, que según sus cuentas da aproximadamente 300k. Además nos deja esta foto con todo su Team Wingion que tiene casi todos los Tieres altos, y solo le falta Red Geara 2. El jugador Lady Newton logra atrapar un Chinese Gran Ball utilizando 85 Nightmare Ball. Nos dice que de bonos tenía Treble, más guante de Sarkis, Totem y Cash Crítico. Muchas felicidades al jugador por su captura, y esperemos lo venda caro. El jugador Apache logra atrapar un Chinese Nintels utilizando tan solo 10 Premier Ball. La verdad que tuvo mucha suerte, y muchas felicidades al jugador por esta captura, esperemos lo venda a un buen precio. Ahora, en el servidor Cosmic, la Guild RPG hizo una gran compra, la cual fue de un Chinese Alakazam. Nos cuenta que duraron algo de tiempo negociando el precio, ya que se les hacía un poco caro, y les pedían 1000k más de los que ellos habían ofrecido. Al final acabaron pagando un poco más de lo que habían acordado. El pago fue de un Chinese Gengar ataque 7 y Wing 7, un Chinese Glaceon ataque 8, un Chinese Lifion ataque 8, y los 4 Pokémon que mencionaré a continuación fueron con Hell 8 y TM, Chinese Blastoise, Chinese Feraligator, Chinese Pidgeot y Chinese Politoed. Además, también dieron un Chinese Binance or ataque 7, un Chinese Raichu ataque 7, y 4600kk en cash. El jugador que hizo el post en el forum nos comenta que se le hizo caro, pero que en parte los Tier 1A últimamente han estado saliendo a precios elevados, y tienes razón. Ya ven la compra del Magmar que fue muy cara. Los Chinese Norland han estado a un precio alto, aunque yo diría que es el Tier 1A más barato. Además, un Golden Sudwook que compraron hace poco costó una cantidad fuerte también. Según mis cuentas, terminaron pagando alrededor de 12.850kk. ¿Creen que los Tier 1A están subiendo mucho de precio debido a la inflación? ¿O ustedes creen que sea por otra razón? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas felicidades a los jugadores por esta gran compra. Esperemos la disfruten mucho. Y siendo sincero, Chiny Alakazam es un Pokémon que la mayoría quisiéramos tener. En el servidor Lunar, el jugador Gotswakon logra atrapar un Chiny Bronson utilizando tan solo 3 Premier Ball. Comenta que volvió al juego hace poco y no da más detalles, pero muchas felicidades al jugador por esta captura. En el servidor Prisma, el jugador Winter Teteu dropeó una Sablenite en Dungeon de Tower 7. No da más detalles, pero un amigo de él nos comenta que ha tenido mucha suerte, pues ya ha atrapado varios Chiny's. Muchas felicidades al jugador por su drop y que aproveche de venderlo ahora que tienen un precio alto. En el servidor Obsidian, el jugador Gamblero consiguió atrapar un Chiny Lifion utilizando 14 Premier Ball. No nos da ningún detalle más, pero aún así, muchas felicidades al jugador por esta gran captura. Y esperemos lo venda a un buen precio. El jugador Emperor Rouge nos cuenta que capturó algo simple pero que se siente feliz, pues atrapó un Chiny Meganeum utilizando una sola Friend Ball en la misión de Académico. Vaya que tuvo suerte y muchas felicidades al jugador por su catch. En el servidor Mystic, el jugador Preyboy nos cuenta que estaba cazando un NPC de Brotherhood cuando había un Chiny Pupiter en Magma Island. Lo derrotó, le lanzó una Magoo Ball y para su suerte la balbrilló, atrapándolo con tan solo esa Magoo Ball. Un catch inesperado y muy caro. Muchas felicidades al jugador por su captura y esperemos lo venda a un buen precio. Y bueno, estos fueron los logros de esta semana, espero les haya gustado. Si me quieren apoyar les pido que comenten, dejen su like y se suscriban. Si lo quieren hacer directamente pueden dejarme un super gracias o unirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.